...shot in Tucson, Arizona, including several who were meeting at a supermarket with their congresswoman, Gabrielle Giffords. We are still assembling all the facts, still assembling all the facts, but we know that Representative Giffords was one of the victims. She is currently at a hospital... Estamos analizando todos los hechos, sabemos que el número de personas fue herida. También sabemos que por lo menos cinco personas murieron en esta tragedia. Entre ellos, un juez federal, John Rohn, que trabajó para el sistema judicial por lo menos 40 años, y una niña de nueve años. Hablé con la gobernadora de Arizona, John Brewer, y le dije que tiene a su disposición todos los recursos del gobierno federal. El sospechoso está en custodia, pero no sabemos qué provocó este acto incalificable. La investigación ya está en curso y Bob Mueller está en este momento en Arizona, yendo a Arizona, para coordinar los esfuerzos del FBI. También hablé con los líderes demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes. Gaby Gifford es una amiga, no solamente una extraordinaria servidora pública, sino que alguien, una persona que es cálida, a quien le importan los demás. Sus colegas la aprecian, la respetan, así como su electorado. Su esposo, Mark Kelly, es un capitán de la Armada y uno de los valientes astronautas de este país. No es sorprendente que Gaby estuviera haciendo hoy lo que hace, escuchando las esperanzas y las aspiraciones de sus vecinos. Eso representa la esencia de nuestra democracia. Por eso, esto es más que una tragedia para aquellos que están involucrados. Es una tragedia para Arizona y una tragedia para el país entero. Lo que nuestros conciudadanos hacen en horas de crisis es unirse y apoyarnos los unos a los otros. Les pedimos que se unan a mí y a Michelle a orar por las víctimas, incluso a Gaby. Queremos dar nuestras oraciones para aquellos que han sido heridos, para quienes han muerto. Sabemos que Gaby es una persona fuerte y tenemos la esperanza y la certeza de que se va a recuperar. Nuestros corazones están con los miembros de las familias de aquellos que murieron. Vamos a descubrir la verdad de todo esto, pero mientras tanto, todos nosotros debemos ofrecer nuestras oraciones.